Dices que ya no me quieres Dices que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Y quizá no más no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campanas sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquete de hormiga Tendrás que sentir Música Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Música Debajo de un buisachito Y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse el aparejo Y te puse el aparejo Música Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquete de hormiga Tendrás que sentir Música